Bien, buenas tardes a todos, aunque en la cultura mediterránea el estar estas horas sin descansar, yo creo que esto es bastante malo para la salud. Pero bueno, yo entiendo, como nosotros en Teruel hemos vivido una época de un... hemos hecho un trabajo muy potente de recuperación, de reestructuración del pacto por la provincia de Teruel, lo hemos hecho en un mes, sabemos de qué va el tema, intentamos adaptarnos y bueno, yo decir, pues quiero agradecer en primer lugar la oportunidad de estar con todos ustedes. Aquí realmente pues ha habido comparecientes de muy elevada capacitación y profundos conocimientos sobre sanidad y la salud pública. Yo como comentaba ahora con Ana Pastor, que les he saludado porque para mí es un referente de lo que un ministro puede hacer incluso en poquito tiempo, digo, yo soy un médico de fonendo, supongo que conocen lo que significa médico de fonendo. Yo he estado 47 años en la medicina, sigo estando con el fonendo puesto siempre 47 años, al otro lado de la mesa siempre he tenido pacientes. Es decir, y 47 años, acaban en el año 73, pues dan de sí mucho para ver la evolución de lo que ha sido la medicina, de lo que ha sido el desarrollo tecnológico, de lo que ha sido la atención primaria, de lo que es la medicina rural, que es la que yo admiro tanto. Y yo me jubilé en el maestrado puro y duro de Teruel haciendo medicina rural, medicina de atención primaria. Bien, como digo, soy médico de fonendo, 47 años de profesión y he estado tanto en medicina rural como especializada. En la especializada he estado, hice al final, digo, soy un poco burro, tengo que aprender, hice el MIRA en cuidados intensivos y pues estuve 25 años en una unidad de cuidados intensivos. Quiero decir que cualquiera dirá, eres un poco burro porque estar en un sitio, en otro y acabar en otro. Bueno, yo creo que cada persona pues al final lleva una dinámica y acaba donde se considera útil. Creíamos que teníamos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y realmente pues estábamos más o menos convencidos, aunque de alguna manera ya se venía diciendo desde ámbitos muy serios, que la sanidad pública se encontraba en una situación bastante crítica. En 2008 nos dejó bastante tocados, en 2012 yo creo que nos remató el presupuesto sanitario en torno a 74.000 millones de euros al año, pues es el mismo que hace 10 años y ¿qué ha ocurrido en 10 años? Pues en 10 años lo que ha ocurrido es que pues ha aumentado mucho la demanda, la demanda asistencial, hay más pacientes, los tratamientos son mucho más caros y con el mismo dinero, el mismo presupuesto, pues realmente tienes que recortar de todos los sitios. Entonces al final pues ha habido una sensación sobre todo del paciente como que la sanidad pública no está funcionando adecuadamente. Lo que sí podemos decir que esta pandemia nos ha puesto en primera línea es que el sistema pues se ha producido un auténtico caos sanitario, no achacable en sí al sistema que tenemos, ha ocurrido en otros sitios, pero aquí yo creo que ha sido un caos que nos ha desbordado, nos ha saturado y en algunos sitios ha llegado a estar totalmente colapsado. Bien, esto ya lo sabemos, pero una cosa que yo quiero aquí incidir mucho y esto sí que cuando se dice, yo creo que tenemos los sanitarios tan buenos como los mejores del mundo y esto lo afirmo pero con rotundidad. Yo creo que esta pandemia ha venido a demostrar que esto es así. Sanitarios que no son héroes, no son héroes, son profesionales, es gente que sabía lo que tenía que hacer, asumía el riesgo, sabían el riesgo que tenían. Todos los que hemos estado en la medicina, sobre todo en la hospitalaria, conocemos lo que es un aislamiento respiratorio, todos hemos estado con pacientes en aislamiento respiratorio, sabíamos perfectamente qué es lo que necesitábamos. Y tú cuando ves que lo que necesitas no tienes, el riesgo que asumes lo tienes muy claro, a partir de ahí eso tiene un valor añadido de estos profesionales. Y estos profesionales, con una vocación inquebrantable hacia la salud, han dado un ejemplo, yo creo que maravilloso, reconocido incluso por el propio director general de la OMS, haciendo referencia a los sanitarios españoles. Pero yo creo que estos sanitarios nuestros que tenemos, cuando digo sanitarios, no solo me refiero a médicos y enfermería, me refiero a auxiliares, me refiero a celadores, me refiero a personal auxiliar, me refiero a administrativos. Y me refiero, y quiero hacer una especial mención, a los farmacéuticos y los veterinarios, que han hecho un papel, sobre todo los farmacéuticos, sobre todo en la medicina rural, un papel espectacular, de asistencia sanitaria. Y los veterinarios, yo creo que han quedado un poquito relegados ahí, porque ellos sí que saben de pandemias, y de pandemias animales, y de virus. Ellos han estado controlando pandemias desde la lengua azul, Badiola en Zaragoza referente a nivel nacional, han estado con la lengua de las vacas, la lengua azul, han estado también con virasis importantes. Es decir, ellos tienen mucha experiencia en problemas pandémicos, virásicos, y de alguna manera ellos tienen también tecnología suficiente para poder ayudar. Es decir, quiero ponerlos en valor ahí. Y entonces, como digo, estos sanitarios nuestros no tienen que al final quedar solo con una sensación de decir, pues mira, nos han concedido un premio importante, o nos aplauden a las 8 de la tarde. Yo creo que hay que hacer aquí un esfuerzo tremendo, porque la verdadera potencia que tienen nuestros sistemas sanitarios son nuestros profesionales. Podemos tener más respiradores, menos, crear más cámaras de UVI, menos, más cámaras hospitalarias, menos, pero un profesional necesita un mínimo de 11 años para ser formado. Esto no se improvisa de la noche a la mañana. Yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. Con relación a la pandemia, yo diría mi mensaje. En cuanto a lo que se necesitan, yo creo que ya todo el mundo sabe lo que necesita para contraer una pandemia. Ya no nos va a pillar desprevenidos. Y se está haciendo el esfuerzo por tenerlo. Ahora nuestros profesionales están muy mal. Están muy mal. Están en una situación muy crítica. Y esto, y yo he traído aquí, pues unas cartas que están por ahí para que puedan ustedes leerlas tranquilamente. Una es de un médico, de un médico del centro de salud, donde me jubilé de Cedrillas, que él, con su experiencia tres semanas antes del estado de alarma, tomó una serie de medidas, están escritas como me las han pasado. No he cambiado una sola coma. Si hay faltas, las he mantenido. Lo siento. Eso es su trabajo. Ahí está. No merece la pena leerlo. Cómo un médico de pueblo ha sido capaz de que en toda la zona que depende de su territorio no haya habido un solo caso de coronavirus, incluida una residencia de personas mayores con 72 internos en ese momento. Luego también hay una carta de una enfermera muy joven, recién acabada, que fue una residencia que estaba cerrada de personas mayores. Entonces la habilitaron en Aragón para llevar personas contaminadas de todo Aragón, llevarlas a esta residencia. Merece la pena la experiencia que ha sufrido ahí. Y luego la tercera persona, que era una enfermera veterana de la Unidad de Cuidados Intensivos donde he estado 25 años trabajando, una enfermera embragada, o sea, no, no, no. Le dije, mira, me tienes que escribir tu experiencia, qué ha sido tu estancia con los pacientes COVID, porque allí se descentralizaron en tres unidades diferentes, entre comillas, y una solo con COVID. Y entonces me dijo, no sé si podré hacerlo, digo, inténtalo. Y en un momento dado me dijo, Manolo, lo siento. Dice, cada vez que me siento a escribir, empiezo a llorar. Dice, no puedo. Quiero decir que esto es un poco, lo que quiero con esto es transmitir que aquí nosotros podemos decir, podemos contar, nos podemos imaginar, vemos imágenes, pero yo aquí querría transmitir lo de la experiencia vivencial. La experiencia vivencial es que si no lo han hecho ustedes, yo les animaría a que fueran un día al hospital que quieran. Sin decir quiénes son, o diciendo quiénes son, pero sin hablar ni con el director del hospital, ni con el jefe de servicio, ni con nadie. Llegar a urgencias y con las medidas que te digan, dices, bueno, pues yo me pongo aquí. Y entonces, hablando con unos, con otros, con enfermos, con médicos, con enfermería, luego uno se va a una planta de hospitalización donde haya un enfermo aislado. Luego uno se mete en la UBI y se pone el famoso buzo. Ahora, con la condición de llevarlo dos horas puesto. No ocho ni diez horas, no, dos horas solo. Luego nos vamos también a un centro de atención primaria, vamos a un domicilio de paciente donde esté aislado, vamos a una residencia de personas mayores y hablamos con los cuidadores, sobre todo con las limpiadoras, suelen ser mujeres, con las limpiadoras. Tienen mucha más información de lo que pensamos nosotros. Y también, por qué no, nos metemos en una ambulancia, en una UBI móvil de soporte vital avanzado, si es de COVID especialmente y si no me da igual. Y nos metemos dentro de, cuando hay una salida urgente, nos metemos dentro para conocer. Y yo garantizo, en dos días se puede hacer eso perfectamente, garantizo la vivencia que van a tener ustedes, supera los cientos y cientos de papeles, de informes y de historias que podamos contar sobre esta pandemia. Yo sé que esto puede parecer un poco duro, pero de alguna manera yo creo que es una forma también de intentar, a través de la experiencia vivencial, sentir, y cuando uno siente una emoción, es capaz luego de las decisiones que vaya a tomar, se ajusten a esa emoción vivida, no contada. No tiene nada que ver lo que podamos contar, por lo que podamos vivir. Dicho esto, yo me voy a centrar cuatro cosas muy rápidas, cinco cosas. Aquí está claro que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud pues no ha funcionado como estaba previsto que funcionara. Diecisiete desautonomías, dos ciudades autónomas, se reúnen, pero se reúnen a veces, cuatro veces al año, tienen cuatro plenos, pero alguno de los plenos faltan seis comunidades autónomas y algunas se permiten en todo un año no aparecer. No entro a juzgar ni quiénes son, ni cómo, ni de qué manera, pero si ahí es donde hay que tomar decisiones importantes en los plenos, pues esto no funciona. Y si no funciona, pues tenemos que habilitar la forma de que esto funcione. Porque si no, estableceremos, pues como decimos, diecisiete reinos taifas, cada uno vamos a ir de una determinada manera, cada uno va a dar un determinado tipo de servicios, unos protocolos, se van a establecer agravios comparativos y cuanto más tiempo pasemos en tomar la decisión de coger el toro por los cuernos, más fácil será llegar a un consenso. En segundo lugar, creo que es importantísimo, vamos a ver, yo como soy médico fisiopatólogo, decimos los intensivistas, intentamos, la consecuencia la vemos, pero tenemos que ver la causa y el mecanismo fisiopatológico que desencadena la consecuencia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay que profesionalizar la gestión sanitaria. En Teruel Hospital de Teruel es la mayor empresa de la provincia de Teruel, ochocientos veintisiete trabajadores. Y la dirige, pues al menos, alguien a lo mejor con muy poquita capacidad, o sea, un médico que llega y le ponen. Pero es que la empresa sanitaria española de sanidad pública es una empresa que tiene trescientos treinta y un mil trabajadores de altísima cualificación, de los cuales son ciento cincuenta mil médicos, que os digo que son ingenieros de altísima cualificación, con muchos másteres, y que están en la cadena de montaje. Ciento cincuenta mil superiores en la cadena de montaje tienen que estar dirigidos por gente muy cualificada. Yo no voy a entrar ahora de una manera, ni de otra, ni quién, ni cómo, ni cuánto, ni digo que tiene que ser ministro de sanidad un médico. No. Hay médicos que son muy, muy buenos gestores. Yo he tenido la suerte de ser diez años coordinador de trasplantes con Rafa Matesan en los inicios y sé, conozco desde dentro, lo que es la realidad de un excelentísimo gestor sanitario, además de buen profesional. Es decir, que opten a esta gestión sanitaria y quien sea, pueden ser médicos, pueden ser ingenieros, pueden ser abogados, quien sea. Pero nosotros proponemos el sistema MIR. ¿El sistema MIR funciona en España? Sí. ¿Quién lo inventó? Un político. Es que hay que hacer justicia también a los políticos, porque siempre le damos por todos los políticos. No, mire usted, si tenemos posiblemente uno de los mejores sistemas sanitarios de formación del mundo a nivel sanitario médico, luego están ya los farmacéuticos, es porque un presidente de la Diputación de Asturias dijo, oh, voy a hacer un hospital nuevo. Dice, pero yo no quiero pasar al hospital nuevo los defectos del viejo. Esto es una cosa de saber que siempre los hospitales provinciales dependían de las diputaciones. Y entonces dijo, no, 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 yo hago un hospital nuevo, quiero que lo que hay adentro sea nuevo. Entonces había un responsable médico espabilado y dijo, pues yo creo que tengo la solución, yo conozco gente que se está formando en Estados Unidos, dice, gente muy buena, y entonces les fueron llamando y entonces montaron el hospital general de Asturias, en aquel momento el mejor hospital de España con diferencia. Y había un médico, por cierto, aragonés, zaragozano, Alonso Lej, cirujano cardíaco, que dijo, ¿y por qué no montamos este sistema de formación que en Estados Unidos, pero aquí lo podemos adaptar? Y ahí surgió el sistema MIR. Y luego otro político también, este médico, Segovia de Arana, en la clínica Puerta de Hierro cogió ese modelo del Hospital General de Asturias, lo metió en clínica Puerta de Hierro y a partir de ahí, cuando fue secretario de Estado de la Insalud, de Sanidad, lo lanzó para toda España y fue el que creó además la especialidad en medicina familiar y comunitaria. Es decir, que si tenemos algo muy, muy bueno, vamos a lanzarlo y potenciarlo. ¿Y por qué no un sistema MIR parecido para la gestión sanitaria? Tercer lugar, en la instauración de la historia clínica electrónica. Se ha hablado aquí, esto yo creo, fue Ana Pastor, en el año creo que fue 2002, o sea, pasa solo 18 años que dijo que había que hacerla. En el 2006 hubo una nueva ley que se dijo de agilizarla. Llevamos 18 y 16 años. Es impensable que en un sistema como el que tenemos nosotros, Nacional de Salud, no exista una interconexión de las comunidades, que tú vayas donde vayas de este país, que tú vayas, que esta es otra de las peticiones, la tarjeta, me da igual si es la misma o de distinto color, nosotros la llamamos tarjeta a la visa sanitaria, es decir, que cada uno vaya con su tarjeta, vaya donde vaya a la comunidad autónoma de este país, con esa tarjeta se identifica y tengan acceso a su diagnóstico, sus tratamientos, sus pruebas complementarias, sus alergias, a todo. Es decir, eso no es imposible de hacer, es querer hacerlo. Y cuando hablamos de que el sistema este que estamos es insostenible, porque con un mismo presupuesto, 10 años tenemos que mantenerlo, pues vamos a ahorrar, esto va a ahorrar y puede ahorrar muchísimo dinero y sobre todo la sensación de los propios pacientes que dicen, hombre, ya era hora de que mi historial clínico, si voy a San Sebastián o voy a Huelva, tengan acceso a un sistema nacional de salud. Petición creo que es muy importante y luego finalmente pues yo creo que hay que potenciar la salud pública y sobre todo la atención primaria. Vamos a ver, si tenemos una afilación ventricular con un infarto agudo miocardio tenemos que ir rápidamente en 10 minutos a dar un choque eléctrico en una desfibrilación. Luego tenemos que disponer de equipamiento, un desfibrilador, el sistema de acceder a él, personas formadas, vale. Pero esta persona va a dónde? Pues va al hospital más próximo, ingresa a una unidad de cuidados intensivos, se realiza un tratamiento fibrinolítico para desostruir las arterias coronarias, carísimo por cierto, y si hay opción también se lleva a una unidad de hemodinámica, si puede ser antes de una hora, para meter unos catéteres, intentar las arterias que están obstruidas, romper los coágulos y meter pues como unas espirales para desostruir las coronarias. Y luego además, pues hay que meterlos en una unidad de cuidados intensivos y a partir de ahí luego la recuperación, rehabilitación y si encima el corazón entra y el gasto cardíaco se viene abajo, pues hay que hacer un trasplante cardíaco también. Es decir, pero esta es la consecuencia y si echamos marcha atrás decimos, vamos a ver, ¿y por qué se produce tanto infarto de miocardio cada vez más? Pues porque las arterias coronarias se obstruyen y ¿por qué se obstruyen? Hombre, pues el tema del colesterol influye la hipertensión, influye la diabetes, influye el tabaco, influye la dislipemia. Dice, bueno, y vamos a hacer una cosa, ¿por qué no vamos hacia atrás y atacamos a las causas del problema? Pues yo creo que aquí está el quid de la cuestión. Es decir, el dinero tremendo que tenemos que gastar en los ACVs, en los infartos de miocardio, en la insuficiencia renal, crónica, en todo esto y cada vez va a más, dinero tremendo, yo he intentado sacar, no lo he conseguido, lo siento, el costo, digamos, de las posibles tratamientos que se podrían, digamos, quitar de esos 74.000 millones de euros y hasta donde he podido llegar es imposible. Pero más de 30.000 millones de gasto de lo que en estos momentos estamos gastando se podría prevenir. Y eso hay que decir, hombre, pues el tabaco fuera, el alcohol fuera, que no tengamos sobrepeso ni obesidad, no es fácil. Pero eso, ¿cómo lo podemos conseguir? Pues lo podemos conseguir solo mediante salud pública y ahí tiene que estar el médico de atención primaria. Lo siento. El médico de atención primaria yo creo que tiene que ser no porque haya venido el COVID ahora. Hay unos que llevamos convencidos muchos años. O sea, hay que potenciarlo. Pero no lo podemos tener en las condiciones que está. O sea, no puede ser que no tenga expectativa de carrera profesional, no puede ser que no tenga formación continuada, no puede ser que esté abandonado, que los recursos humanos, bueno, ya sabéis, todo esto que además lo tenemos, digamos, dentro del documento que entregamos de la estructuración de la provincia de Teruel, está ahí, una serie de aspectos. No hay posibilidad, o sea, no tienes telecomunicaciones, o sea, yo estuve en un pueblo, Miravete de la Sierra, que no es que tuviera, no había telefonía móvil, pero solo hay en una tapia de que los abuelos tienen que subir a ella para tener cobertura y poder hablar. Es que cuando las hojas de los chopos crecían no llegaba señal. Entonces tú no puedes hoy día ejercer nada serio, estamos hablando serio, educación y sanidad, fundamentalmente, si no tienes una cobertura de una banda ancha de fibra. Pero es que paradójicamente hay colegios que sí que tienen la fibra óptica metida, pero no hay forma de que lleguen al consultorio ni que llegue tampoco a lo que es los ayuntamientos. Entonces yo creo que las telecomunicaciones, la digitalización es algo fundamental, la interrelación de la atención primaria con la especializada con los hospitales, yo creo que es un aspecto básico y fundamental que creo que está pendiente en todas las situaciones. Bien, con esto yo ya creo que es suficiente, pueden preguntar lo que quieran, yo si sé contestaré, si no diré, mira, lo siento, yo no soy experto, yo vengo a contar aquí lo que yo he vivido, pero lo he vivido muy intensamente, es decir, han sido muchos años, bendita profesión, o sea, esto es una profesión, yo cuando estaba en la medicina rural iba con una moto de trial, monte a través para llegar antes de un pueblo a otro, aún la he restaurado y es una montesa 247, o sea, ya un círculo con ella, quiero decir que la ilusión, la ilusión es lo más importante y la motivación lo más importante de nuestra profesión, cuidado, cuidado, los profesionales sanitarios están muy desilusionados y muy desmotivados, cuidado que nos estamos jugando, nos estamos jugando algo muy importante que es lo más sagrado que tenemos de nuestra sanidad, y aquí sí que si hay algo inmediato yo diría lo inmediato post-COVID son nuestros profesionales. Gracias. 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 Gracias.